Y Valle Nuevo, emergencia ambiental. Está el país en emergencia ambiental. ¡Muy Dios! Para esos jueces que tomaron esa decisión, el valor de Valle Nuevo por día, son muchos. Fueron unas ridículas. Agua es primero para poder tener la opción de agricultura. Hay personas que simplemente no han entendido su rol como funcionarios públicos. El medio ambiente está aquí, tomamos los recursos que necesitamos y luego volvemos a nuestra burbuja humana. A un destino súper exótico, África, nos vamos de gira con Salvador Batista. Todos esos animales, señores, tú los puedes ver de cerca, frente a frente, con una seguridad increíble. Ser humano. Todos los árboles a las 11 de la noche. Por Teleantillas, eres tú.